No, no, es distinto. Vamos a matar para que nadie tenga nunca más que matar. Te auroras dibujan tu corazón, agitarán la vibración al equilibrar cuando nunca nada tienes. Hoy, al disfrazar tu dirección, hoy, mil fronteras sin cruzar, recorrerás, alineando los planetas llenos de verdad. Comienzo a pensar que siempre habrá en algún lugar, tal vez solo en la oscuridad. Agitarán la vibración al equilibrar cuando nunca nada tienes. Hoy, al disfrazar tu dirección, mil fronteras sin cruzar, recorrerás, alineando los planetas llenos de verdad. Mil fronteras sin cruzar, recorrerás, alineando los planetas llenos de verdad. Mil fronteras sin cruzar, recorrerás, recorrerás. Javi, por qué hay que dejar nunca? No debería decir que yo no soy un perro del ojo de verdad. Yo ni la verdad. Yo debía decir que yo no soy un perro del ojo de verdad. Qué pasa muy bien. Es que yo no soy un perro del ojo de verdad. ¡Solo en la oscuridad! Solo en la oscuridad